Doctores, muy buenos días. Espero que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio técnico para charlar acerca de todos los aspectos de protección hepática y nuevas tecnologías acerca de este abordaje. Queremos agradecer de parte recién y de nuestra representada Lachance el acompañarnos en este intercambio técnico el día de hoy. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que se vayan presentando, a medida que vamos desarrollando nuestro webinar, con todo el gusto al final podemos ir escribiendo las preguntas y al final vamos a ir desarrollando las respuestas. ¿Está bien? Good morning, everyone. This is Stephen from Lachance Group. On behalf of Lachance and the team responsible for the Latin American market, I would like to thank you for your attention and participation in this meeting. So there are a lot of old friends who know me here, as well as a lot of new friends. So I hope we can become old friends through this meeting. So thank you and please allow me to give you a brief introduction. Yeah, Lachance is more than a professional additive manufacturer. We have been focused on the research of fatty acids, nutrition and liver health since our establishment for 70 years. So we also pay attention to animal nutrition and health. We are committed to developing and providing comprehensive animal nutrition and health solutions. So our R&D business and professional laboratories such as the fatty acids nutrition research center, the liver health research center, which can provide various testing services such as oil and fatty acids tests, mycotoxin tests, amino acids tests, liver function tests, providing reference and guidance for your production. Yeah. Thank you so much. comprometidos al desarrollo y proveer soluciones comprensivas y para esta nutrición y para esta salud de ellos en general. Nuestras bases y nuestros laboratorios están posicionados en toda la parte de la investigación de la nutrición y el uso de ácidos grasos de también de la salud a nivel digestivo, lo cual puede proveer varios servicios de testeo como el testeo de ácidos grasos, de testeo de microtocinas, de aminoácidos, de la función hepática. Probemos puntos de referencia y guía para su producción. Steven. Sí, perdón. Estamos dispuestos a servir a la comida global y compañías de agricultura. Nuestro equipo técnico incluye 8 PhDs y 20 maestros que pueden proveer control de calidad, selección de material y optimización de fórmula, gestión de grado y otros servicios y soluciones. Nosotros estamos comprometidos con toda esta parte de alimentación y la parte de granjas de estas compañías. Nuestro equipo técnico incluye 8 PhDs y 20 máster que nos pueden ayudar y nos pueden proveer ese control de calidad, selecciones de materias primas y optimización de las fórmulas. Manejo a nivel de crianza y de otros servicios y soluciones que se puedan presentar en este mercado. Steven. Sí. Y el propósito de este webinar es compartir nuestros resultados y crear una plataforma para comunicarse con los otros. Nosotros vamos organizar más forums en el futuro, compartir animal nutrición, animal health y producción y breeding management información con vosotros. Espero que el equipo técnico puede ayudarles a y ayudarles a los servicios en el futuro. Además, tu apoyo es muy importante para nosotros. El propósito de este webinar es compartir con ustedes resultados de diferentes investigaciones y crear una plataforma para ustedes para comunicarnos entre nosotros. También organizaremos más forums en el futuro, compartiendo tips de nutrición animal, de salud animal y de la producción y crianza de todo el manejo que conlleva con ustedes. Esperamos que nuestro equipo técnico pueda ayudarlos en el futuro. Su aporte y su apoyo es muy importante para nosotros. Gracias a todos ustedes. El resto de la conferencia será hecha en español. Esperamos que todos puedan disfrutar, podamos aprender, podamos compartir de diferentes conocimientos. Ahora le doy el paso a Jennifer. Muchísimas gracias, Steven, por tu introducción. A continuación, damos paso al doctor Javier González, doctor en medicina veterinaria de la Universidad de Chile, doctor en ciencias animales de la Universidad de Nebraska y USA. Ha trabajado en el mundo académico como en el sector privado, como gerente técnico de investigación y desarrollo y consultor de integraciones avícolas y empresas de aquafit, especializado en nutrición y salud avícola y salmonera, con más de 30 publicaciones en avicultura y piscicultura en Latinoamérica. Doctor Javier, un gusto contar con su tiempo y muchísimas gracias por este espacio. Doctor Javier González. Muy bien, muchas gracias Jennifer por la introducción. También quiero agradecer a la chance recién por la invitación que me hicieron a participar de este webinario. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Por favor, me dicen si ya la ven. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos también por la audiencia para participar de esta presentación donde básicamente voy a exponer sobre algunas estrategias nutricionales, ¿no es cierto?, y salud del hígado. Respecto al temario de lo que vamos a hablar hoy día, en la primera parte voy a hablar sobre la importancia del hígado, ¿cierto?, sus funciones. Posteriormente sobre algunas alteraciones hepáticas o más bien las más frecuentes, ¿o cierto?, que se observan tanto en producción de pollo de engorde como de gallinas ponedoras, poniendo quizá un poco más de énfasis en síndrome de hígado graso y hemorrágico, hablar sobre algunas alternativas nutricionales para prevenir y controlar, ¿cierto?, estas alteraciones hepáticas. Y finalmente hablar sobre la importancia y la función de los ácidos biliares en la salud del hígado. Bueno, partiendo por el hígado, ¿cierto?, y sus funciones, ¿ya?, la verdad es que todos sabemos, ¿cierto?, que el hígado cumple funciones vitales para el organismo animal, ¿ya?, dentro de sus funciones principales está el almacenar energía, ya sea en forma de glucógeno, ¿cierto?, o de grasa. También es un lugar de reservorio de numerosos micronutrientes, tanto minerales como vitaminas. También participa en forma muy importante en metabolismo de nutrientes como carbohidratos, lípidos y proteínas, ciertamente que el hígado es, digamos, el motor, ¿cierto?, en el organismo para el metabolismo de los nutrientes. También cumple una función muy importante como filtro de agentes tóxicos internos, ya sea endógenos o externos, es decir, cumple una función, ¿cierto?, de detoxificación que es muy importante. También participa en el sistema inmunológico y participa en forma relevante, ¿cierto?, en la síntesis de proteínas, que son esenciales para el organismo, y ácidos biliares. Ahora, el hígado también tiene, obviamente, por todas estas funciones que mencioné, ¿cierto?, es fundamental para el óptimo rendimiento pseudotécnico de la carne. Hay distintos factores que impactan la salud del hígado, ¿cierto?, principalmente toxinas, por ejemplo, quizás las más comunes, ¿cierto?, son las micotoxinas. Hay algunas enfermedades bacterianas, perdón, y virales que afectan, ¿cierto?, la salud del hígado. Dietas altas en energía y bajas en proteínas, ¿ya?, y esto tiene relación principalmente, ¿cierto?, con el hígado graso que se observa en gallinas de postura. También algunas deficiencias nutricionales, como deficiencias de biotina, colina, etc., pueden inducir también problemas en la salud del hígado. El estrés, ¿cierto?, independiente del grado de estrés, independiente de las condiciones, ya sea estrés térmico u otro tipo de estrés de manejo, en fin, también influyen sobre la salud. Y en el caso de aves de postura, ¿cierto?, los sistemas de manejo, ya sea crianza en jaula, ¿cierto?, o producción en jaula versus otros sistemas, también generan, ¿cierto?, diferencias o son factores que pueden influir sobre la salud del hígado. Si nosotros vemos aquí en el diagrama, ¿cierto?, básicamente es la progresión, ¿cierto?, de enfermedad hepática, pensando, ¿cierto?, desde un hígado sano hasta una cirrosis. Bueno, lo que nosotros comúnmente vemos, ¿cierto?, en aves, ¿ya?, es lo que llamamos hígado graso. Y eso es porque por la longitud de vida, ¿cierto?, de las aves que no es tan prolongada, no alcanzamos, ¿cierto?, normalmente a ver problemas de cirrosis. Sí podemos ver, ¿cierto?, problemas de hígado graso y algo de problemas de fibrosis en avicultura. Por lo tanto, apoyar la salud del hígado requiere de estrategias nutricionales efectivas y también de producción, ¿cierto?, que reduzcan el impacto del estrés y enfermedad. Si hablamos de la función detoxificadora del hígado, ¿cierto?, aquí es importante clarificar que el hígado, ¿cierto?, existe en dos fases, digamos, dentro del proceso de detoxificación. Normalmente las toxinas, ¿cierto?, tanto endógenas como exógenas, son no polares, ¿ya?, y son solubles en grasa, ¿ya?, y la primera fase de detoxificación está a cargo del sistema de enzimas y el supromo P450, donde hay una serie de reacciones en el hígado de oxidación, reducción, hidrólisis, en fin, participan varios nutrientes, ¿cierto?, vitaminas, fosfolípidos en este proceso, ¿ya?, y básicamente en este proceso o en esta primera etapa, ¿no?, ¿cierto?, se generan, ¿ya?, agentes superóxidos, ¿cierto?, que de alguna manera generan un estrés oxidativo a salida. Esta primera fase, ¿no?, ¿cierto?, de citocromo P450, genera lo que se llaman metabolitos intermediarios, que son ya compuestos más polares o menos solubles, digamos, en grasa, ¿cierto?, y dan origen, ¿no?, ¿cierto?, estos metabolitos intermediarios, ¿cierto?, pasan a la segunda fase de detoxificación, que se llama la fase de conjugación, ¿ya?, donde hay una serie de reacciones, ¿no?, ¿cierto?, que genera el hígado para finalmente producir los productos o los derivados, ¿cierto?, que son excretados. Y ya estos compuestos normalmente son solubles en agua, pasan, ¿no?, ¿cierto?, a la sangre y de ahí pueden ser eliminados a través de la orina, o bien pueden ir, ¿cierto?, a la bilis y ser excretados hacia el intestino y posteriormente en la feca, ¿ya? Ahora, quizá lo importante y lo relevante es que todo este proceso de detoxificación, ¿no?, ¿cierto?, en el hígado va a generar radicales libres y va a generar un proceso de estrés oxidativo, ¿ya? Obviamente el estrés va a ser mayor en la medida que el hígado tenga que detoxificar más sustancias. Bueno, dentro de las alteraciones hepáticas, ¿no?, ¿cierto?, como yo les mencionaba, una de las más comunes es la esteatosis hepática o la acumulación de grasa en el hígado, ¿ya? Y en este caso, el hígado, ¿cierto?, aparece una coloración amarillenta, muchas veces hay algo de inflamación, ¿no?, ¿cierto?, con los bordes, digamos, del hígado en forma roma o romo, ¿cierto?, y estamos hablando de un hígado que normalmente es friable, ¿cierto?, que, digamos, al hacer una necropsia es fácil, ¿cierto?, que se, digamos, se rompa, ¿no? En cuanto a la histopatología, ya, las células hepáticas o los hepatocitos se ven agrandados con abundantes gotas de grasa, ¿cierto?, de diferentes tamaños que se presentan y se acumulan principalmente, ¿cierto?, en el citoplasma de los hepatocitos, ¿ya? Y aquí, ¿cierto?, podemos ver un hígado normal de color rojo oscuro, ¿cierto?, con bordes afilados, tiene una textura flexible y, obviamente, hay una mucho menor acumulación de grasa a nivel de los hepatocitos, ¿ya? En el caso de las micotoxicosis, todos creo que estamos muy familiarizados, ¿cierto?, con las sintomatologías y, ¿cierto?, las micotoxinas no solamente producen daño en hígado, hay algunas que son más tóxicas, ¿cierto?, que otras, hay algunas que inducen más daño que otras, pero en general, ¿no es cierto?, si vemos aquí la fotografía de abajo, acá un estudio, ¿cierto?, donde se usan dosis crecientes de una combinación de alfocicina con fumonicina, y se puede ver, ¿cierto?, desde el grupo control, que no tiene intoxicación, ¿cierto?, un hígado relativamente sano, y cómo a medida que se aumentan las dosis, ¿cierto?, va cambiando el aspecto macroscópico del hígado, ¿cierto?, hacia una clara, ¿cierto?, cambio en el color, más amarillento, que involucra, ¿cierto?, también una acumulación de grasa. Pero la verdad es que en el caso de micotoxinas, ¿cierto?, pueden haber hemorragias múltiples, como se ve acá, ¿cierto?, acá vemos un hígado bastante inflamado, hay una hepatitis clara, digamos, con signos de hemorragia, ¿no es cierto?, también hay cambios severos, distróficos, la verdad es que las alteraciones en el hígado y la micotoxina, ¿cierto?, pueden variar bastante desde casos leves a casos muy severos, ¿ya? Después tenemos, ¿cierto?, bueno, la hepatitis viral, que es la hepatitis, ¿cierto?, de coraderovirus, con cuerpos de inclusión, y que se caracteriza por hemorragias, cambios necrobióticos, distróficos en el hígado, de los riñones, acompañados de cuerpos de inclusión en el hígado, ¿cierto?, y lo que se ve en la práctica es un agrandamiento del hígado, una hepatitis con distrofia del hígado, con un color, ¿cierto?, amarillento, textura friable, ¿ya? Hay distintos grados de desarrollo, pero estas son las sintomatologías que normalmente se ven en el caso de hepatitis viral. Después tenemos cuadros de hepatitis bacteriana, ¿cierto?, donde salmolera purorum, por ejemplo, campilobacter o pasterela, son bacterias, ¿cierto?, que en general generan daño en el hígado, con cambios patológicos. Y por último, hablar, quizá un poquito más extendido, ¿cierto?, sobre el síndrome de agrograso y hemorrágico, en aves de postura, tanto en reproductora, ¿cierto?, reproductora broiler, que es menos frecuente, pero principalmente en gallinas, ¿cierto?, de postura, y en aves de color, ¿cierto?, la prevalencia bastante más elevada, ¿ya? Donde se ve, ¿cierto?, un hígado agrandado, de color masilla y friable, ¿ya?, puede mostrar distintos grados de hemorragia, ¿ya? Normalmente estas aves, ¿cierto?, presentan en la cavidad abdominal una gran acumulación de grasa, ¿ya? El ovario suele estar activo, ¿ya? Y en las primeras etapas, o al menos en las primeras etapas, ¿cierto?, del síndrome de agrograso hemorrágico, el estrés metabólico y físico asociado a la oviposición pueden ser factores, ¿cierto?, que pueden inducir esta hemorragia fatal, que es final, digamos. Y las aves afectadas, ¿cierto?, nuevamente presentan estas crestas pálidas, ¿cierto?, con bajas de producción de huevo, ¿cierto?, o sea, lo que se puede explicar, estas crestas pálidas se explicarían, ¿no?, ¿cierto?, por la baja de producción de huevo, bien también por la misma hemorragia que genera, ¿cierto?, obviamente una anemia y la muerte. Bueno, ¿cuáles son los factores predisponentes que normalmente observamos en el caso de síndrome de agrograso hemorrágico? Está el exceso de consumo de energía, ¿ya? Y en general, yo diría que estas son las causas más importantes, de hecho, una muy buena forma, ¿cierto?, de generar en forma artificial el síndrome de agrograso hemorrágico en aves es dando dietas que son bastante alta en energía y bajas en proteínas. Y eso se ha utilizado mucho como modelo experimental para poder inducir, ¿cierto?, esta patología. También las temperaturas extremas, ¿cierto?, son factores predisponentes. El pic de producción con la producción de estradiol, ¿cierto?, que también son factores que pueden influir. Hay un bajo contenido de fosfolipios en la dieta. También algunos trastornos inflamatorios pueden favorecer la aparición del síndrome de agrograso hemorrágico. El movimiento limitado de las aves, y esto está muy asociado, ¿cierto?, al manejo. De hecho, vamos a ver, ¿cierto?, más adelante algunas cifras, pero en general las aves que son criadas en jaula tienen una frecuencia de esta patología bastante más elevada que otros sistemas de producción que son quizás más comunes en Europa, ¿cierto?, en otras regiones, como puede ser, ¿cierto?, la producción en granero, en jaulas grandes, o lo que se llama, ¿cierto?, el free range. Y por último, ciertamente, que hay algunos factores genéticos que también influyen sobre la presentación del síndrome de agrograso y hemorrágico. Bueno, ¿por qué quizás enfatizar esta patología? Porque hoy día en aves producidas, ¿cierto?, en jaula, y sobre todo en el caso de aves de color, prácticamente es la principal causa de mortalidad. O sea, si uno analiza, ¿cierto?, del total de las necropsias, del total de las mortalidades que existe, ciertamente que esta patología pasa a ser probablemente la número uno. Tiene una alta correlación con el peso de las aves, ¿ya?, y el sistema productivo tiene una alta influencia. Acá lo que ven a la derecha, ¿cierto?, es un estudio que encontré, digamos, bien interesante, donde se evaluó, este estudio se hizo en Australia, donde se compararon tres granjas, ¿ya?, de aves de color, dos granjas tenían Highline, ¿no es cierto?, y la tercera granja tenía Issa Brown, donde lo que vemos, ¿cierto?, es la edad de las aves, digamos, y se hizo un estudio, lo que yo les voy a mostrar aquí, esto duró varias semanas, ¿cierto?, prácticamente todo el ciclo de producción, pero les voy a mostrar los datos hacia el final del ciclo de producción. Todas las granjas eran aves criadas en jaula, ¿no es cierto?, acá está la densidad en centímetros cuadrados por ave, y acá está el porcentaje del total de las muertes, ¿no es cierto?, cuál es el porcentaje por hígado de brazo y hemorragia, y vemos, ¿cierto?, que si bien es cierto, las cifras varían, pero claramente la prevalencia es bastante alta. Y después, en este mismo estudio, ¿cierto?, se hizo una comparación, ¿ya?, entre un sistema de producción en jaula, en granero o free range, y ustedes pueden ver que la prevalencia, ¿no es cierto?, de mortalidad por síndrome de brazo hemorrágico en el caso de jaula fue bastante elevado, prácticamente el 74% de la mortalidad fue debida, ¿cierto?, a esta patología, sin embargo, en sistemas de producción donde las aves, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de moverse más, de hacer más ejercicio, claramente la patología disminuye en forma significativa. Bueno, respecto al hígado graso, ¿cierto?, hemorrágico, y los trastornos metabólicos, eso se ha estudiado bastante, es decir, qué es lo que ocurre a cierto nivel metabólico con esta patología, ¿ya? Y uno, una de las, una de los aspectos importantes, ¿cierto?, que se ha podido dilucidar, es que hay un componente en el hígado, ¿cierto?, que se llama la proteína sinasa activada de AMP, la AMPK, que es un factor importante, ¿cierto?, en la patología, y lo que ocurre es que normalmente la AMPK, cuando está activada, ¿cierto?, induce, ¿cierto?, un mayor uso de ácidos grasos como fuente de energía, y eso es lo que se llama la beta-oxidación del hígado, es decir, los ácidos grasos, ¿cierto?, son consumidos, ¿cierto?, para producir energía, ¿ya? Y la activación, ¿no es cierto?, como he dicho, de la AMPK, ¿no es cierto?, inhibe de alguna manera la lipogénesis, que es la síntesis de grasa en el hígado, ¿cierto?, y promueve la oxidación de estos ácidos grasos, ¿ya? Y esta activación, ¿no es cierto?, de la AMPK, ¿cierto?, reduce la liberación de ácidos grasos libres en tejidos adiposos para prevenir la acumulación en el hígado. Pues bien, lo que se ha visto, ¿cierto?, en el caso de gallinas que experimentan este síndrome de brazo hemorrágico, los niveles o la expresión, ¿cierto?, de los genes asociados a AMPK disminuyen significativamente. Hay un estudio, ¿cierto?, donde hay un grupo control y dos grupos con un caso moderado de hígado brazo hemorrágico y casos severos. Y lo que se ve, ¿cierto?, claramente es una disminución en la expresión de este factor AMPK. Lo cual, ¿cierto?, obviamente que si yo tengo una disminución, ¿ya?, en el AMPK, lo que voy a tener es una menor o una menor beta-oxidación, un menor uso de ácidos grasos como fuente de energía y una mayor acumulación de estos ácidos grasos que se transforman en triglicéridos, ¿cierto?, y se acumulan en el tejido hepático. Asimismo, si vemos, ¿cierto?, comportamientos de algunas enzimas hepáticas que son clásicas, ¿cierto?, para determinar el daño del hígado, vemos que este síndrome de brazo hemorrágico, claramente hay un aumento, ¿cierto?, de las enzimas a la amina aminotransferasa, perdón, y el aspartato aminotransferasa, que cuando hay destrucción, ¿cierto?, del hepatocito, las enzimas se liberan y van a circulación y uno las puede medir, ¿cierto?, en la sangre, ¿ya?, pero claramente también hay una mayor o una mayor concentración de estas enzimas en sangre, lo que implica, ¿cierto?, claramente un daño del hígado. Pues bien, también hay otros factores que son importantes, ¿ya?, metabólicos o reguladores del metabólico en el líquido que está alterada en el caso de síndrome de brazo hemorrágico, ¿ya? Acá vamos a analizar prácticamente tres, ¿cierto?, factores enzimáticos que son el, ¿cómo se llama?, lo que se llama el CPT-1, ¿cierto?, el FAS, que es la sintasa de ácido graso, ¿cierto?, y la ASC, ¿ya?, la creatina palmitoditonferasa. Y lo que vemos, ¿cierto?, es que si nosotros, y no quiero mostrarles muchos detalles, pero básicamente si vemos en el caso de alguna de estas enzimas, ¿cierto?, en el caso de la ácido graso sintasa, ¿cierto?, que aumenta lo mismo que la ACC, y si vemos, ¿cierto?, básicamente lo que está diciendo esto es que cuando hay la presencia de brazo hemorrágico hay un aumento de la expresión de estas enzimas, lo cual hace, ¿cierto?, que se genere una mayor concentración de ácido graso a nivel hepático, ¿ya? y aquellas enzimas, ¿no es cierto?, como la carmitina palmitoditonferasa, la CPT-1, que se encarga de aumentar la beta-oxidación, es decir, aumentar el uso de estos ácido graso como fuente de energía, se ve disminuida. Entonces, lo que tenemos, en resumen, ¿no es cierto?, es una mayor activación de aquellos factores que promueven la acumulación de grasa en el hígado y una disminución de aquellos factores que disminuyen la acumulación de grasa en el hígado. Y esto se ve claramente alterado, ¿cierto?, en el caso del síndrome de grasa y hemorragia. Pues bien, últimamente también se ha estudiado bastante, ¿cierto?, el efecto del estrés per se en la salud del hígado. Y aquí yo creo que esto es algo que normalmente uno quizás pasa desapercibido o le da poca relevancia, pero en general las condiciones de estrés, ya sea estrés térmico u otro tipo de estrés, per se puede producir, ¿cierto?, alteraciones en el del hígado y principalmente inflamación hepática, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de trastorno en la oxigenación del hígado, es decir, un hígado que está recibiendo una buena cantidad de oxígeno y de repente recibe menos oxígeno, esos cambios de oxigenación del hígado, ¿ya?, van a generar la liberación de algunas interleuquinas que activan, ¿no es cierto?, unas células que se llaman, en el hígado que se llaman las células de Kutfer, ¿ya?, las cuales, ¿no es cierto?, generan sustancias reactivas al oxígeno y van generando ciertos procesos inflamatorios. Por otro lado, también hay una mayor permeabilidad a nivel del intestino, lo cual hace, ¿cierto?, que traspase, ¿ya?, algunos compuestos, digamos, algunas bacterias, ¿no es cierto?, cuyas superficies celulares que son ricas en lipopolisacarios, ¿cierto?, generan también una activación, ¿no es cierto?, de estas células de Kutfer, ¿ya? También hay un efecto a nivel del sistema nervioso, ¿ya?, sobre todo del sistema simpático, ¿ya?, que también genera, ¿no es cierto?, la liberación de estas citoquinas, ¿no es cierto?, que son proinflamatorias. Por lo tanto, todo eso, ¿cierto?, genera un efecto de inflamación, ¿ya?, y de estrés oxidativo a nivel del hígado, ¿ya? Por lo tanto, básicamente, mientras más condiciones estresantes, ¿cierto?, puedan tener las aves, va a haber también una condición o una mayor inflamación a nivel hepático. Bueno, dentro de las estrategias nutricionales, ¿cierto?, la verdad es que hoy en día, digamos, hay varias estrategias nutricionales que se pueden utilizar, ¿cierto?, para proteger al hígado. Bueno, de aquí yo mencioné, quizás, las más utilizadas, por un lado, ¿cierto?, los productos que son poliervales, ¿ya?, a base de plantas como andrografia y pulata, filantus ninuri y azadaracta índica. La silimarina también, que proviene, ¿cierto?, del cardomariano, que también es una alternativa que se utiliza, ¿cierto?, para proteger al hígado. Por otro lado, el aumento de algunos nutrientes, como meteorina, colina, betaína, que también se han utilizado, ¿cierto?, para mejorar la salud del hígado. Los absorbentes de micotoxina, que su efecto, obviamente, es indirecto, ¿cierto?, porque lo que hacen es disminuir el traspaso de micotoxina, ¿cierto?, desde el intestino hacia el organismo y, obviamente, hacia el hígado. Moduladores de la microbiota intestinal, es decir, probióticos, prebióticos, posbióticos, simbióticos, son todos productos que hoy día también se han utilizado, ¿cierto?, y los cuales regulan, básicamente, la microbiota intestinal y a través de eso, ¿cierto?, indirectamente también pueden proteger al hígado. El uso de aceite orgánico, aceites esenciales, que también tienen alguna funcionalidad. El uso de enzimas, antioxidantes, y lo que voy a hablar, ¿cierto?, más que nada en esta presentación, tiene que ver con el uso de ácidos biliares como una alternativa, ¿cierto?, también para proteger la salud del hígado. Pues bien, cuando hablamos de ácidos biliares, la verdad es que son componentes naturales de la bilis, ¿cierto?, que derivan del cuerpo en el hígado, ¿ya?, y posteriormente, ¿cierto?, son acumulados en la vesícula biliar y de ahí, ¿cierto?, son transportados, ¿cierto?, a través del conducto biliar hacia el intestino del hígado, ¿ya?, y posteriormente, ¿cierto?, estos ácidos biliares llegan al intestino y ahí también son metabolizados por las bacterias del intestino. En ese sentido, ¿cierto?, los ácidos biliares se clasifican en ácidos biliares primarios o secundarios, ¿ya? En el caso de las aves, ¿cierto?, cuando hablamos de ácidos biliares primarios, los más importantes son el ácido cólico y el ácido queno desoxicólico, y en el caso de los cerdos, ¿cierto?, está el ácido queno desoxicólico, ¿cierto?, y el ácido iodo desoxicólico, ¿cierto?, los ácidos biliares se conjugan con taurina y glicina en el hígado, ¿cierto?, y se secretan, ¿cierto?, en el intestino como ácidos biliares conjugados, ¿ya? Por lo tanto, estos compuestos, ¿cierto?, son, o sea, la glicina y la taurina son incorporados dentro de la molécula, ¿cierto?, eso es lo que se llama el proceso de conjugación, y posteriormente en el intestino, ¿cierto?, estos ácidos biliares son deconjugados por enzimas que son producidas por bacterias intestinales, ¿ya? Pues bien, una vez que los ácidos biliares, ¿cierto?, son deconjugados por estas bacterias, que son principalmente bacterias anaeróbicas, se convierten estos ácidos biliares primarios en secundarios, ¿ya? Hay procesos no solo de conjugación, sino que también de deshidroxilación, epimerización y oxidación de los ácidos biliares a nivel intestinal. El ácido cólico, en este caso, se convierte en ácido desoxicólico y el queno desoxicólico, ¿cierto?, en litólico, en litólico, perdón. Y los ácidos biliares, una vez que llegan al intestino, ¿cierto?, también son reabsorbidos, principalmente a nivel del hirio, ¿ya? Son reabsorbidos prácticamente en un 90-95% y vuelven, ¿no es cierto?, hacia el hirado, ¿ya? Pues bien, los biliares tienen una función muy importante en la emulsificación de las grasas, ¿ya? Es decir, si nosotros tomamos acá una gota de grasa, o más bien, ¿no es cierto?, lo que se llama el fat droplet, que es la grasa ingerida, los ácidos biliares participan, ¿no es cierto?, en transformar esta grasa, esta bola de grasa, ¿cierto?, o gota de grasa grande, ¿cierto?, en gotitas más pequeñas, ¿ya?, en este proceso de emulsificación, ¿ya?, y después, ¿no es cierto?, lo transforman en incluso gotitas bastante más pequeñas, ¿ya?, los ácidos biliares también lo que hacen, ¿no es cierto?, es que activan la lipasa pancreática, que es la enzima que va a separar, ¿no es cierto?, los triglicerios, ¿ya?, en monoglicerios o ácidos grasos libres, ¿ya?, y posteriormente estos ácidos grasos libres o monoglicerios, ¿cierto?, van a ser absorbidos a nivel de la célula intestinal, ¿no es cierto?, para pasar a circulación. Por lo tanto, los ácidos biliares participan, ¿no es cierto?, tanto en la emulsificación como en la activación de la lipasa y también en la absorción de los monoglicéridos y los ácidos grasos libres a nivel intestinal. Por lo tanto, tienen un rol bastante importante, ¿cierto?, en la digestión de los lípidos. Ahora, un aspecto que es importante, ¿cierto?, y que tiene que ver con, si aquí tomamos, ¿cierto?, la edad de los pollitos de los pollitos de Brogler o de engorde, donde vemos, ¿cierto?, la actividad de la lipasa pancreática o la lipasa intestinal y vemos, ¿cierto?, que la actividad de estas enzimas, en general, sobre todo en los primeros días de vida, ¿cierto?, hasta los 14 días, la actividad de estas enzimas lipasa, ¿cierto?, es bastante menor a la óptima y, por lo tanto, normalmente, ¿cierto?, agentes emulsificantes o que puedan, ¿cierto?, ayudar en la absorción de los lípidos, se pueden utilizar, ¿cierto?, sobre todo en las primeras etapas de crecimiento donde, como menciono, la actividad de estas enzimas es más limitada. Respecto al efecto, ¿cierto?, de los ácidos biliares sobre la absorción de los nutrientes, en este estudio, ¿cierto?, lo que se hizo, esto fue hecho en pollos de engorde, ¿ya?, tenemos un grupo control positivo que tiene un nivel alto de energía en la dieta, ¿cierto?, y después lo que se hizo fue bajar en 75 kilocalorías la energía de la dieta. Lo que tenemos acá es el control negativo, ¿cierto?, y acá lo que se hizo fue adicionar lipasa, ¿ya?, o bien una combinación de lipasa, ¿cierto?, y ácidos biliares. Y lo que vemos a los 21 días de edad es que la digestibilidad de la grasa, ¿cierto?, aumenta significativamente cuando se adicionan los ácidos biliares y lo mismo ocurre en los 25 días de edad. Además, a los 35 días también se ve un aumento en la digestibilidad de las proteínas, ¿ya?, con el uso de ácidos biliares. Ahora, no es que los ácidos biliares participen, ¿no es cierto?, en la digestibilidad de las proteínas, pero hay un efecto indirecto mejorando, ¿cierto?, el ambiente intestinal y de esa forma favoreciendo la actividad de otras enzimas proteolíticas, ¿cierto?, que participan en la digestión de las proteínas. También, ¿no es cierto?, este efecto que tienen los ácidos biliares sobre la digestibilidad de los lípidos, de las grasas principalmente, se traduce en mejoras zootécnicas. Acá vemos un trabajo, ¿cierto?, también hecho en Pollos Roiler, donde básicamente se probaron dos dietas, una que no contenía ácidos biliares versus una dieta que contenía, ¿cierto?, 80 miligramos por kilo de ácidos biliares y vemos, ¿cierto?, que la ganancia diaria de peso aumentó significativamente, la conversión de alimento también mejoró significativamente y algo interesante es que en este estudio se midieron enzimas hepáticas, ¿cierto?, donde se vio que la aspartato-aminotransferasa disminuyó significativamente, es decir, hubo un beneficio en cuanto a esta enzima, ¿cierto?, indicadora de salud hepática y la alimento-aminotransferasa, ¿cierto?, prácticamente bajó un poquito, pero no fue significativa la diferencia. Por lo tanto, aquí, digamos, aparte de pensar, ¿cierto?, bueno, los ácidos biliares participan, ¿cierto?, en el proceso digestivo y, digamos, tiene cierta lógica esperar, ¿cierto?, un mejor performance, pero porque, ¿cierto?, acá se vio algún efecto a nivel de salud del hígado. Y eso obviamente llevó a otros estudios, ¿cierto?, para explorar en mayor detalle el efecto de los ácidos biliares en la salud del hígado, no solo en la salud, sino que también en el rendimiento, ¿cierto?, productivo de las aves. Acá, este trabajo, ¿cierto?, les muestro yo, es con pollos alborácidos, ¿cierto?, de 45 gramos al inicio, este estudio duró 42 días, eran cuatro tratamientos, donde básicamente aquí tenemos la descripción de los tratamientos, ¿no?, del 1 al 4. lo que ustedes ven, ¿no?, ¿cierto?, es la energía metabolizable de 1 a 21 días, de 22 a 42 días, y lo que se hizo acá básicamente fue evaluar dos estrategias de energía metabolizable, una estrategia más bien baja en energía metabolizable de 2.940 kilocalorías de 0 a 21 días versus 3.030 de 22 a 42 días, en el tratamiento 1 y 2, y en el 3 y 4, ¿cierto?, se subieron los niveles de energía, podríamos mencionarlo como una energía alta, de 3.110 y 3.200 respectivamente. El nivel de ácidos biliares que se suplementó fue o no suplementación, una suplementación de 60 miligramos por kilo, ¿cierto?, en la primera fase, y en la segunda fase de crecimiento se subió a 80 miligramos por kilo. Eran dietas en base a maíz soya. Si vemos los resultados de indicadores zootécnicos, ¿cierto?, aquí tenemos la ganancia diaria de peso, la barra azul oscura, representa, ¿cierto?, la ganancia de los 21 días, y la celeste representa la ganancia de peso a los 42 días. EB significa energía baja, control, energía baja con ácidos biliares, y acá energía alta control, energía alta ácidos biliares. Lo que vemos es que la ganancia diaria de peso, ¿cierto?, de 0 a 21 días, aumentó significativamente con la incorporación de los ácidos biliares, ¿cierto?, y a los 42 días la ganancia diaria de peso si bien aumentó de forma numérica, pero no fue significativa, fue cercana a significativa con una probabilidad de 0.08. En el caso de la conversión alimenticia, sí se ve un efecto bastante significativo, ¿ya?, de la adición de los ácidos biliares, donde vemos una disminución, tanto a los 21 días como a los 42 días, ¿cierto?, en la conversión de alimento con el uso de los ácidos biliares. Lo cual, nuevamente, ¿cierto?, pensando en la funcionalidad que tienen los ácidos biliares en términos de la digestibilidad y la digestión de las grasas, ¿cierto?, eso explicaría este resultado. Ya entrando, ¿cierto?, a evaluar indicadores, ¿cierto?, de metabolismo lipídico, acá está el índice patosomático, ¿ya?, y vemos que también hubo un efecto significativo en reducir el índice hepatosomático, que son las parras, por cierto, azul oscuro, ¿ya?, con el uso de ácidos biliares. Ustedes ven acá cómo la adicional de ácidos biliares disminuye acá el índice hepatosomático y acá en forma más marcada, en el segundo periodo. Y lo que vemos también, ¿cierto?, es una disminución de la grasa abdominal o de la acumulación de grasa abdominal, que también fue significativa. Y en el caso del rendimiento pechuga, se ve también un aumento significativo en el rendimiento pechuga con el uso de ácidos biliares. La evaluación del perfil lipídico en sangre y algunas enzimas hepáticas, lo que vemos principalmente, ¿cierto?, el efecto de ácidos biliares fue significativo en disminuir los triglicéridos a nivel de sangre, lo cual es un indicador, ¿cierto?, también de salud del hígado, es decir, mientras más bajan los triglicéridos, mejor, ¿cierto?, para la salud de las aves. También hubo un efecto significativo sobre la lipoproteína de baja densidad o de colesterol asociado a la lipoproteína baja densidad, también se dio una disminución en los niveles. Al contrario, ¿cierto?, numéricamente aumentaron el colesterol HDL o lipoproteína de alta densidad, que es lo que uno, digamos, esperaría, ¿cierto?, como indicador de salud, pero las diferencias no fueron significativas. Y lo otro que se vio es que la lipasa lipoproteica en IEO también, ¿cierto?, aumentó con el uso de los ácidos biliares. Muy bien, tratando de explicar un poco el mecanismo de acción, ¿cierto?, de los ácidos biliares y creo que, sin duda, que la nutrigenómica y la expresión de género nos ayudan, ¿cierto?, de alguna manera a poder entender cómo actúan, ¿cierto?, en este caso, en particular los ácidos biliares. Se analizaron varios genes, ¿cierto?, asociados al metabolismo de lípido, ¿ya? Por un lado, el factor de transcripción de unión del elemento regulador de esteroides, que es el SRE-BF1, ya voy a explicar qué es lo que es esto. En este caso, ¿cierto?, este factor de transcripción disminuyó con el uso de los ácidos biliares. La sintasa de ácidos grasos, que ya se la había mencionado anteriormente, también disminuye con el uso de ácidos biliares. En este caso, la acetil-cuadra-carboxilasa no fue influenciada significativamente. También la expresión de PPR-alfa, que son los... el receptor activado proliferador de perioxisoma, ¿cierto?, está aumentado con el uso de ácidos biliares. Y la carnitina palmitoide transferasa también aumentó con el uso de ácidos biliares. Por lo tanto, por un lado tenemos que este factor SRE-BF1 disminuyó, lo mismo que la sintasa de ácidos grasos, ¿cierto?, y por otro lado, los PPR-alfa y los CPT-1, ¿cierto?, aumentaron con la inclusión de ácidos biliares. Pues bien, si nos vamos, ¿cierto?, al metabolismo para poder entender qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto?, con el uso de ácidos biliares. Bueno, este factor de transcripción, SRE-BF1, la verdad es que, digamos, influye, ¿cierto?, en la síntesis de la enzima sintasa de ácidos grasos, ¿cierto?, y del ACC, ¿ya? Ambos sistemas, ¿cierto?, están asociados a la síntesis de ácidos grasos. Por lo tanto, lo que vemos acá, ¿cierto?, es que el ACC, ¿cierto?, que es un factor de transcripción que regula la expresión génica relacionada con el metabolismo lípido, especialmente los genes lipogénicos, ¿ya?, es decir, genes que básicamente, ¿cierto?, participan en la síntesis de ácidos grasos, ¿ya?, y lo que vemos, ¿cierto?, es que con el uso de ácidos biliares, la expresión del factor de transcripción y del ACC, ¿cierto?, están disminuidos con el uso de ácidos biliares. Por lo tanto, la vía metabólica que va hacia la síntesis de ácidos grasos, la producción de ácidos grasos y, por lo tanto, la acumulación de grasas en el hígado está disminuida, ¿ya? Si ustedes recuerdan, cuando les mostraba, digamos, cómo en el caso de hígado grasos y hemorrágicos, ¿cierto?, en gallinas ponedoras, bueno, estos genes, ¿cierto?, estaban aumentados, ¿ya? Es decir, ocurre acá, a la adicional de ácidos biliares, ocurre todo lo contrario, es decir, lo que hace, ¿cierto?, es disminuir la expresión de los genes asociados a la síntesis de ácidos grasos. Y si vemos, ¿cierto?, el CPT1, ¿cierto?, y los factores PPR alfa, ya, que son genes lipolíticos, es decir, son genes que normalmente disminuyen, ¿no?, ¿cierto?, la síntesis de grasa, ¿ya? El CPT1 lo que hace justamente, ¿cierto?, que está acá, es que favorece la transformación de ácido graso, la oxidación de ácido graso como fuente de energía, ¿ya?, en beta-oxidación, y los PPR alfa también participan en la beta-oxidación dentro de los peroxisomas, es decir, en el uso de la grasa como fuente de energía, ¿ya? Y, por lo tanto, una mayor expresión, ¿no?, ¿cierto?, de estos compuestos, ¿cierto?, disminuye la deposición de ácido graso en el hígado, y justamente eso fue lo que ocurrió con el uso de ácido biliar, ¿cierto?, donde aumentó la expresión de los genes, ¿cierto?, asociados a estos sistemas enzimáticos, promoviendo básicamente el uso de ácido graso como fuente de energía, y disminuyendo su acumulación en el hígado. Por lo tanto, como conclusión de este trabajo, ¿cierto?, los niveles de energía metabolizable, que fueron más altos, generaron cambios en la calidad de la canal y el perfil lipídico en pollos de engorde, la suplementación con ácidos biliaris mejoró el rendimiento, calidad de canal, así como el metabolismo lipídico, los cambios observados en expresión de genes relacionados al metabolismo de lípidos del hígado, iban a explicar el mecanismo de acción de los ácidos biliaris, y los ácidos biliaris, en este caso, ¿cierto?, podrían promover una mayor utilización de nutrientes para crecimiento muscular y para depósito de grasa. Es decir, si vemos, ¿cierto?, un mayor rendimiento de pechuga, vemos, ¿cierto?, una menor prevalencia de acumulación de grasa en el hígado y una mayor utilización de los ácidos grasos como fuente de energía, lo que de alguna manera estamos viendo es que hay una mayor eficiencia en el uso de la grasa como fuente de energía, y lo cual se traduce, ¿cierto?, en un mayor depósito muscular. Bueno, respecto también al uso de ácidos biliares y algunos agentes tóxicos, en este caso, ¿cierto?, se estudió el efecto de ácidos biliares frente a una intoxicación por toxina, ¿cierto?, de fosario, toxina T2. Fueron también pollitos broiles de 28 días, ¿bien? El estudio fue un estudio cortito, o sea, fue de 4 días, porque fue básicamente lo que había, ¿cierto?, que había un alimento control que se utilizó, ¿cierto?, durante estos 4 días, ¿ya?, que le llamamos la dieta basal, con ácido, en este caso, ácido cólico, que es uno de los ácidos biliarios, ¿cierto?, que le he mencionado, dentro de los más importantes en el caso de las aves. Después de 4 días de alimentación, lo que se hizo fue una inoculación con toxina T2, ¿ya?, y de ahí, ¿cierto?, se tomaron muestras de sangre y de hígado a las 0 horas post inoculación de la toxina, 30 minutos, 1 hora, 3 horas, y 18 horas para medir distintos indicadores que va a mover, ¿cierto?, tanto en sangre como en hígado, ¿ya? Bueno, lo que vemos, ¿cierto?, es que si vemos los niveles de la toxina T2 a nivel de sangre o plasma, ¿cierto?, lo que se ve es que al usar el ácido cólico haya una disminución, ¿cierto?, en la concentración de la toxina en sangre. Y por otro lado, si vemos, ¿cierto?, la expresión, ¿cierto?, de genes, perdón, si vemos la expresión de genes, ¿cierto?, de desintoxicación de xenobióticos en hígado del grupo control y del grupo suplementado, vemos que en el caso del grupo suplementado con ácido cólico, hay un aumento significativo en varias de estos genes que están asociados, ¿cierto?, a procesos de detoxificación, incluyendo factores asociados al citocromo, ¿ya? Lo cual, de alguna manera, ¿cierto?, perdón, explicaría, digamos, el por qué también se ven niveles más bajos de toxina T2 a nivel de sangre. Después, si nos vamos a la enzima hepática, la adición, ¿cierto?, de ácido cólico disminuyó la alanina, en verdad, aminotransferasa, la aspartatomina transferasa, y también disminuyó el peroxido de hidrógeno, ¿cierto?, en el hígado. Y, por otro lado, la adición de ácido cólico, ¿cierto?, aumentó la superóxido de inmutasa y disminuyó la catalasa a nivel hepático. A nivel histológico, ¿cierto?, se ve que el uso de ácido cólico disminuyó la infiltración de células inflamatorias, expansión sinusoidal, ¿cierto?, y la congestión a nivel hepático. Por lo tanto, el esticar, ¿cierto?, un aumento de la superóxido de inmutasa, ¿cierto?, es una enzima que participa activamente como antioxidante, ¿ya?, a nivel hepático, se ve aumentada, ¿ya?, por lo tanto, es muy posible que este ácido cólico, ¿cierto?, aumentó la expresión de esta enzima para generar un mayor grado de antioxidación a nivel hepático. Y en el caso de la catalasa, que disminuyó, ¿cierto?, que también es una enzima antioxidante, es difícil, ¿cierto?, explicar por qué esta disminuye y esta aumenta, ¿no? Sin embargo, uno podría pensar que a lo mejor la superóxido de inmutasa, ¿cierto?, es una enzima más importante en el caso de controlar el proceso oxidativo asociado, en este caso específicamente, a la toxina T2, y que a lo mejor la catalasa no es tan relevante para esa función, ¿ya? Pues bien, ¿cómo se explica, o cierto?, el efecto, en este caso, del ácido cólico? Y hay otro factor, ¿cierto?, que estuvo sobreexpresado, ¿ya?, durante la adición de ácido cólico y que tiene que ver con este factor de transcripción del receptor fernesoide, ¿ya? Que básicamente este factor de transcripción, lo que hace, ¿cierto?, es que el ácido cólico aumentó la expresión de este factor, ¿cierto?, de transcripción, el cual regula la expresión de genes de detoxificación y xenobiótico a través de la unión de este factor de transcripción a un segmento específico, ¿cierto?, del DNA, del ADN, ¿ya?, promoviendo la biotransformación de la toxina T2, es decir, lo que hace, ¿cierto?, este factor de transcripción es que genera elementos que participan en la metabolización, ¿cierto?, de la toxina T2 y en su biotransformación en compuestos que no son tóxicos, ¿ya? Y de esa manera, ¿cierto?, lo que hace es que básicamente reduce el estrés oxidativo a nivel de hígado, ¿ya? Por lo tanto, la conclusión de este trabajo, ¿cierto?, que el ácido cólico tuvo un efecto protector contra el estrés oxidativo y el daño hepático, inducido por la toxina T2, aumentando el metabolismo de la toxina en el hígado mediante la regulación positiva de la expresión de enzimas metabólicas y potenciando, ¿cierto?, las capacidades antioxidantes. Bueno, para finalizar, como conclusiones generales, ¿cierto?, podemos decir que existen diferentes herramientas nutricionales, ¿cierto?, para mitigar y controlar los daños que se producen en el tejido hepático durante la producción intensiva de aves. El uso de ácidos biliares es una de estas herramientas que, además de proteger, ¿cierto?, la salud del hígado, puede aumentar la absorción del lípido en el intestino. Y la investigación científica hasta ahora demuestra que los ácidos biliares actúan contrarrestando, ¿cierto?, aquellos factores metabólicos que promueven la estiateosis hepática, aumentando la desintoxicación de xenobióticos e induciendo una acción antioxidante a nivel hepático. Y con eso, les agradezco su presencia, ¿cierto?, y participación y ahora feliz de poder contestar, ¿cierto?, algunas preguntas que puedan tener. Muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta acerca de la presentación del doctor Javier? Miguel, muchísimas gracias. Doctora Lina, muchísimas gracias por tu mensaje. Excelente explicación e ilustración. Doctor Javier, muchas gracias. ¿Puede ayudar al utilizar fitobióticos junto con ácidos grasos en todo el tema de protección hepática? Me imagino que la pregunta es fitobióticos con ácidos biliares, ¿no es cierto? Sí, la sinergia de los fitobióticos con ácidos grasos. Sí. Con ácidos biliares. A ver, yo pienso que cuando, si uno, digamos, primero hay que entender muy bien cómo funcionan los distintos productos, ¿no?, ya sea productos fitogénicos o ácidos biliares, es muy importante entender cómo funcionan, porque no todos funcionan igual, y muchas veces es muy posible que al combinar, ¿no es cierto?, veamos alguna sinergia. Por lo tanto, yo pienso que perfectamente es posible, ¿no es cierto?, combinar ácidos biliares con otros productos, pero sí lo importante es entender los mecanismos de acción, de tal manera de saber qué puede ser sinérgico con qué, ¿no? De ahí la importancia de, por ejemplo, estos estudios que mostré, ¿no es cierto?, donde de expresión génica, en fin, donde nos ayudan a entender cómo funciona, ¿no es cierto?, este tipo de productos. Por lo tanto, sí, o sea, si vemos, ¿no es cierto?, los ácidos biliares participan, por un lado, en la detoxificación, ¿no es cierto?, aumentan la detoxificación, también tiene un efecto antioxidante, tienen además la posibilidad de aumentar la absorción de grasa, lo cual también es distinto quizá a otros productos, y si yo tengo cierto algún fitogénico, por ejemplo, que mejora la recuperación del hígado, o mejora cierto, bueno, también pueden ser perfectamente combinables, ¿no? Pero mi sugerencia es, primero, entender bien los mecanismos de acción, ¿no es cierto?, para ver realmente qué combinaciones hacen sentido y cuáles a lo mejor no. Doctor Javier, otra pregunta. ¿Nos podrías orientar acerca de tu experiencia de ácidos biliares en acuacultura? En acuacultura, la verdad es que tengo poca experiencia, específicamente con el uso de ácidos biliares, yo en este minuto estoy participando, ¿cierto?, estamos haciendo algunas pruebas con ácidos biliares en acuacultura, y tenemos algunos resultados preliminares con resultados interesantes, pero no son trabajos que estén solamente con ácidos biliares, sino que es una combinación de ácidos biliares con otros factores que estamos evaluando, pero todavía mi experiencia con ácidos biliares en acuacultura es muy preliminar. Perfecto, tenemos otra pregunta. ¿El producto a base de ácidos biliares tiene presentación para ser adicionado en el alimento? Correcto, sí. Sí, señor, la presentación principal es para ser usado en alimento, y también tiene una muy buena solubilidad en agua, que incluso se podría llegar a utilizar en agua de bebida en las grasas. Siguiente pregunta, doctor. ¿A más nivel de grasa total en alimento se debe usar más ácidos biliares? ¿Y cuál sería, en esos casos, la dosis recomendada? Ok. Sí, yo diría que mientras mayor el nivel de grasa en el alimento, ¿cierto? Pero aquí hay que hacer una distinción, ¿cierto? Si estamos hablando de pollo de engorde, o a lo mejor gallinas ponedoras, ¿no? En el caso de aves de postura, claramente sabemos que un aumento de la energía va a generar, ¿cierto? Un mayor estrés sobre el hígado, mayor propensión, ¿cierto? A generar hígado de grasa. Por lo tanto, cualquier estrategia, digamos, orientada a proteger el hígado, hay que incorporar, ¿cierto? Producto, un mayor nivel de ácidos biliares, ¿cierto? En el caso de niveles más altos de energía, porque sé que hay un mayor riesgo. En el caso de broiler, ¿cierto? Puede ser un poco diferente. Yo diría que en el caso de broiler, a lo mejor, no sé si realmente es necesario o no utilizar niveles más altos a medida que aumentan la energía. Lo que sí, diría yo, y que expliqué, es que como la actividad, ¿cierto? De enzimas lipasas, digamos, principalmente, y la secreción de ácidos biliares en los pollitos, en las primeras etapas de vida, en menor, ahí sí se puede justificar eventualmente usar un nivel más alto, ¿cierto? Ahora, hay un estudio que mostré, ¿cierto? Donde justamente en pollitos broiler lo que hicieron fue usar distintos niveles de ácidos biliares, 60 y después 80, ya, miligramos por kilo, al principio y después al final. Y eso claramente estaba orientado a que al final había un mayor nivel de energía en la dieta y por lo tanto, ¿cierto? Aumentaron el nivel de ácidos biliares. Por lo tanto, en el caso de pollitos broiler, yo creo que usaría un nivel parejo, quizá independiente un poco del nivel de energía. En el caso de gallinas ponedoras, distinto, ¿ya? Otra pregunta. ¿En qué fase recomendarías usar los ácidos biliares imponedores y cuántas kilocalorías menos se podrían incluir en la dieta? Ok. ¿En qué fase? Yo diría que en aquellas etapas donde la frecuencia de hígado graso, cierto, es mayor, ¿no? En mi experiencia, hígado graso se presenta principalmente, ¿cierto? En los primeros periodos de producción, sobre todo cuando las gallinas llegan al pit de producción y posteriormente, ¿cierto? En gallinas ya más adultas o viejas, digamos, donde claramente la funcionalidad del hígado empieza a deteriorarse y por lo tanto se hace más susceptible a presentar este tipo de patología. Respecto a la segunda pregunta, perdón, ¿cuál era la segunda pregunta? Ah, ya, ya me acordé, ya, sí, el nivel de energía. La verdad es que no hay una matriz energética para el caso de los ácidos biliares. Los trabajos que yo mostré indicaban, ¿no es cierto?, de que hay una, hicieron reducciones de 75 hasta 90 kilocalorías, más o menos, ¿cierto?, en el caso del uso de ácidos biliares con resultados bastante similares en términos de producción. Por lo tanto, ahí yo creo que lo que habría que hacer es hacer un estudio bastante específico en términos de usar nivel, distintos niveles de energía metabolizable, con sinácido biliares, ¿cierto?, para específicamente tratar de llegar, ¿cierto?, a través de análisis de regresión, tratar de llegar a una matriz nutricional, ¿ya? Yo pienso que por la información que hay hasta ahora, uno podría pensar en unas 50 kilocalorías, yo creo, ¿cierto?, como mínimo, pero insisto que eso hay que demostrarlo a través de un buen estudio, ¿no es cierto?, y orientado específicamente a poder determinar una matriz de energía para el producto. Doctor, siguiente pregunta, ¿cuál sería la edad ideal para suplementar ácidos biliares imponedores? Lo que dije antes, o sea, en el fondo, en producción, principalmente. Yo creo que otra área que se podría explorar, ¿cierto?, es en el caso de Ponedora, en la primera etapa de crecimiento, ¿ya? Todos sabemos que a veces es muy difícil poder lograr los pesos, ¿no es cierto?, en las primeras cuatro semanas, en el caso de las aves de postura, y por lo tanto, eventualmente el uso de ácidos biliares en las primeras dos semanas de crecimiento donde la actividad del Ipasa y la producción de ácidos biliares baja, podría ser una oportunidad, creo yo, de evaluar, pero principalmente el uso en la primera fase de producción, ¿no es cierto?, y posteriormente hacia gallinas que ya son más adultas, estoy pensando en aves sobre 60 semanas, 70 semanas, ¿no es cierto?, hoy día tenemos lotes que no hay mudas forzadas, ¿cierto?, y se prolongan por más tiempo, ¿cierto?, en periodos de producción hasta 90, 100 semanas, yo diría que en todas aves sobre 60 semanas, 65 semanas, ya se justifica también el uso para prevenir justamente estos problemas de hígado graso, ¿ya? Ahora, también se podría recomendar, en el caso de que haya un brote de problemas de hígado graso hemorrágico, sabemos que de repente muchas veces tenemos algunos problemas, digamos, clínicos, de mortalidad por hígado graso hemorrágico, y ahí, ¿no es cierto?, en ese caso también como tratamiento también se pueden utilizar. Perfecto, doctor. Y por último, ¿se tienen estudios comparativos de uso de ácidos biliares? ¿Versus emulsificantes sintéticos? No que yo sepa. La verdad es que no, yo no, o sea, a mí no me ha tocado, he revisado bastante la literatura y no he visto estudios comparativos, ¿ya?, entre distintos emulsificantes, y eso puede ser algo interesante de evaluar. Porque en los ácidos biliares, ¿no es cierto?, como expliqué, ellos actúan en distintas etapas, ¿no es cierto?, en la digestión de la grasa, participan en la emulsificación, participan en la activación de la lipasa, ¿no es cierto?, y participan después en la absorción a nivel intestinal, por lo tanto, a nivel, digamos, de la pared, ¿no es cierto?, los enterocitos, por lo tanto, los ácidos biliares tienen varias acciones en el caso de absorción de lípido. Otro es emulsificante, por ejemplo, los lisofosfolípidos, o los de risonilato, ¿cierto?, son productos que participan más que nada como emulsificante, ¿ya?, no participan activando las lipases, no participan tampoco en la absorción a nivel de pared intestinal, por lo tanto, hay diferencias, ¿no?, y en ese sentido, claro, un estudio comparativo puede ser interesante, pero que yo sepa, yo no tengo información de estudios que se hayan hecho comparando los distintos morsificantes. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Javier, por sus respuestas, muchísimas gracias a todos los participantes por este espacio, por este intercambio de preguntas y respuestas, y muchísimas gracias, que tengan un excelente día, mil gracias por acompañarnos nuevamente. Ok, muchas gracias. Doctor, que tengas un excelente día. Steven, have a great day.